Música Hola, hola, que gran bendición que estés nuevamente aquí conmigo y doy gloria a Dios por ello. Bien, hoy quiero mandar un saludo a María Estupiñano Jeda, Adela Morales Delgado, Julio César Melgarejo, Sandra Robledo, Daisy Gutiérrez, Norma Dorrego de Uruguay, Ruth Basso de Buenos Aires, Argentina, María Linares de Morelos, Rubidalia Soto, Guadalupe Ongay, Mariela Victoria, Coromoto Tobar de Maturín Venezuela, Carmina Rosario de Puebla y Andrea Martínez. Música Besitos a todos ustedes, muchas gracias por estar siempre presentes aquí en este canal y por tus bellos comentarios. Bien, como ven aquí, yo ya tengo preparado algo especial para ustedes. Es la flor de anturio, ¿verdad? Es esta y la vamos a hacer en este buquete. Y les va a encantar, es facilísima. Bien, en este caso yo voy a ocupar una cinta de 30 centímetros de largo por 4 de ancho. Esta es tafeta metálica y estas tafetas tienen un alambrito que no nos sirve de nada, ¿verdad? Y se los vamos a quitar. Yo ya le había quitado a esta, ahora vamos a ocupar esta cinta de 10 centímetros igual de 4 centímetros de ancho. Esto va a ser para poner la parte del centro del anturio. Así que aquí está. Y pues bueno, vamos a empezar. La verdad les va a encantar. Yo la estoy haciendo de colores así como rojos, pero también me di cuenta que hay de colores morados, rosas, o lo que ustedes quieran hacer. También les va a quedar hermoso. Bien, vamos a doblar nuestra cinta. ¿Sí? Y en este caso esta es matizada. Yo quiero que quede por fuera la parte más oscura. Y vamos a cortar, más o menos calculándole como dos deditos, dos dedos. Más o menos le calculamos y vamos a cortarlo en diagonal, de esta manera. Vamos a ocupar nuestro encendedor. Si ustedes lo quieren hacer con una vela también es válido. Y si ustedes tienen pinzas, pues qué mejor. Yo no tengo pinzas, pero ya la costumbre de estar quemando mis listones de esta manera, ustedes lo pueden hacer con cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro encendedor y por la parte de atrás, esta es la parte de frente, vamos a quemar un poco. Nada más a que se frunsa un poquito, o se arrugue un poquito con el calor. En sí no es mucho. De los dos lados vamos a ocuparlo teniendo el cuidado de no quemarnos. También de este lado vamos a hacer lo mismo. Y ahí está, miren. ¿Sí? Ya que lo tenemos así, vamos a tomar nuestra aguja y nuestro hilo. Ya que lo tenemos de esta manera, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que ya la parte de atrás es donde se ve lo quemadito. Aquí nada más hizo una especie de arrugar la cinta. Y pues de esta manera vamos a coser. Sí, vamos a coser en esta parte de abajo. Vamos a darle un... Una, este... Pasar los doble vez para que a la hora de jalar no se nos vaya. Y vamos a coser por toda la parte... De aquí del centro. Por toda esta parte. Lo vamos a coser. Aquí ya cosimos toda esta parte de acá abajo y hasta acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fruncir. ¿Verdad? Vamos a doblar esta parte hacia abajo y vamos a fruncir hasta donde dé. No vamos a apretar mucho, sino hasta donde dé la corrugada o como lo corruguen. Sí, hasta donde dé, sin apretar. Hasta donde llegue, para que nos quede más o menos aquí un pequeño hoyito. Sí, y vamos a rematar para terminar ya nuestra flor. Ya nos vamos a poner la parte del centro. Y aquí vamos a cortar. Como pueden ver ustedes, y si recuerdan, esta flor de anturio que vamos a hacer ahorita, esta es la hoja fina quemada. La verdad, es lo mismo. Nada más que aquí a la flor de anturio le vamos a poner, le vamos a agregar la parte del centro. ¿Verdad? Que es como una espiga que tiene aquí. Y ahorita que le pongamos van a ver ustedes cómo transformamos lo que es la hoja ya en una flor. Vamos a tomar nuestra otra cinta de 10 centímetros y vamos a doblar un triángulo hacia el frente. Y vamos a hacer esto mismo. Y vamos a ir enrollando nuestra cinta. Pero al mismo tiempo la vamos a ir metiendo hacia arriba, hacia esta parte. Y vamos a ir enrollando de esta manera. Ya que nos quedó aquí así, esta puntita vamos a doblar la última puntita, que es donde vamos a meter nuestra aguja. Ahora, vamos a tomar nuestra aguja y vamos a voltearla para que veamos dónde queda la esquinita. Bueno. Si ustedes quieren tomar más o menos una medida, ¿sí? A la hora de poner su cinta, ¿verdad? Les va a quedar aquí donde queda la punta. Y entonces vamos a tomar nuestra aguja y vamos a meterla de esta manera. Y le vamos a dar dos vueltas. Y en la parte de atrás vamos a rematar. Para que así ya quede. Bien, la parte del centro, nuestra espiguita de acá de adentro. Bien, vamos a cortar. Y vamos a cortar el excedente, este que no nos sirve. Vamos a cortarlo. Y vamos a quemar. Y nos va a quedar de esta manera. Bien, ¿cómo la vamos a coser? De esta manera. Vamos a pasar nuestra aguja por esta parte de aquí donde está nuestra costura donde empezamos, ¿verdad? Y vamos a meterla de esta parte hacia abajo. Para que podamos unir estas dos partes, metemos nuestra espiga. De esta manera. Y jalamos. Para que quede esta en la parte de encima. Y pueda cerrar. Ya que apretamos bien, vamos a meter nuestra aguja por la parte de atrás, aquí donde está lo amarillo. Para que podamos sostenerlo. ¿Verdad? Y ya que nos queda así, mira. Fíjate cómo queda. En la parte de atrás, donde queda aquí lo que cosimos o lo corrugadito de la flor, vamos a coserlo junto con lo amarillito o con la cinta amarilla. Y vamos a darle así de esta manera. Ya nuestras buenas puntaditas para que quede bien sostenida. Y así te va a quedar, mira. Bueno, ahora vamos a pegarlo en donde tenemos nuestro bordado. Bien, yo ya tengo aquí esta carpeta. Yo la tengo con puntada de espino, con hoja gala, con hoja fina quemada. Aquí abajito en la cajita de descripción o aquí arribita en una ahí con un circulito. Puedes encontrar los enlaces para ir directamente. Le das clic y puedes ir directamente a ver cómo se hacen esta puntada y estas hojas. Y pues bueno, si quieres cambiarle tú alguna hoja o alguna puntada, pues yo tengo a tu disposición más de 300 videos. Y bien, ¿cómo vamos a pegar esta? Ustedes van a ir acomodando, en este caso yo estoy haciendo un bouquet o pueden hacer también un ramo como ese ramo de tulipanes, de tulipán con dimensión. ¿Verdad? Lo pueden hacer de esa manera, nada más que poner sus flores de antulio. Bien, yo aquí lo voy a acomodar de esta manera. ¿Cómo lo vamos a coser? Bueno, pues vamos a pasar nuestro hilo y nuestra aguja nada más por esta parte. ¿Qué te pareció? La verdad a mí me pareció espectacular. Tú la puedes hacer de cualquier color, rosa, amarilla, morada, pueden cambiar las puntadas y las hojas también, ¿verdad? Lo puedes hacer del color que tú gustes y en cualquier tipo de manualidad, bolsas, juegos de baño. En mi canal pueden encontrar diferentes manualidades donde puedan ustedes poner sus diseños. Quiero mandar otro saludo a Marta Fleitas, de Argentina Misiones, Aidez Salazar, de Perú, Abigail Nava, Sara Cerrillo, Andrea Muñoz, Carmen Alavedra, de España, Priscila Valeria, de España, Laura Berlín, Mi Casita de Ensueños, María Elena de la Rosa, Marisol de Macías, de Cadereyta, de Jiménez, Nuevo León, México, Nuri Restrepo Espinal y a mi amiguita Lilian García, de Puerto Rico. Besitos a todos, Dios me las bendiga grandemente. Yo te pido que me regales un dedito arriba. También te pido por favor que me ayudes a compartirlo, este video tutorial y así como los que están a tus órdenes en mi canal, para que podamos seguir adelante enseñando estas bellezas. Y también te pido que te suscribas y al ladito de la suscripción hay una campanita, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Y pues bueno, a mi me encantó, la verdad, yo sé que a ti también te va a encantar. Y pues nos vemos en una próxima, Dios me los bendiga mucho y como siempre recordándoles que se les quiere mucho Tote. Besitos, bye. Mmmmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!